Si estás aquí, es que has escogido el rifle, una opción muy ruidosa, pero a la vez muy fuerte, así que cogeremos el rifle. Has reducido tu karma, pues nada, vamos a continuar. Vamos a hablar con Tarik, que no hablan los personajes, pero bueno, tenemos que ir a las alcantarillas. Este señor nos habla, bueno, este pequeño chaval nos habla, y vamos a continuar. Voy a recargar el arma, y aquí tenemos nuestra arma, no tenemos linterna, y el arma hace 184, no está nada mal. Vamos a comenzar nuestro viaje. Como veréis aquí tenemos muchos oídizos, bueno, muchos poléricos, voy a oír. Tengo puntos de habilidad sin gastar, voy a gastarlos. Vale. Estos los podemos coger los cuatro. Perfecto. Muy bien. Y voy a continuar. Vale. Voy a salir. Y ahora por dónde debo ir. Hijos míos. A ver, vale. Aquí hay un hueco. Voy a tirar por este hueco, tengo que seguir las flechas, ¿vale? Tengo que buscar una salida de las alcantarillas. Así que vamos a ver. Voy a seguir los caminitos, y a ver qué es lo que nos depara este caminito. Aquí tengo que salir, creo. Sí. Mierda, me ha visto. Me ha visto. Le hemos cagado. Le hemos cagado. Ese cabrón me ha visto. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr porque ese cabrón me ha visto. Vale. No sé si ignorarlos. O no sé qué hacer. Esta puerta no la puedo abrir. Vale, de momento no viene ningún rápido. Sí que viene uno, viene uno. Viene uno, viene uno. Voy a cerrar la puerta, rápido. Vale, vale, vale. No ha entrado. No ha entrado de milagro. No ha entrado de milagro. No ha entrado de milagro en este cabrón. Uf. Ha estado cerca. Está ahí en la puerta. Está ahí en la puerta. Vale, no sé si bajar. O no bajar. Estoy en duda. Voy a probar en bajar. Pero es que hay unos cuantos zombies. Hay unos cuantos. Y con esta arma que hemos escogido, pues podemos darles desde aquí. Realmente podemos darle desde aquí. Si seleccionamos bien, podemos darle desde aquí. Vale, bien. Ok. Parece ser que se han dado cuenta. Pongo. Vale, he matado a uno, creo. No, no, no he matado a uno. ¿Dónde va? Bueno, pues nada. Vale, parece ser que... De un toque no los matamos, pero de un par sí. Esperemos que no nos vengan los que corren. Como veréis, aquí están viniendo todos los... Los grandes, pero no pasa nada. No pasa nada. Y ahí está volviendo el último zombie que me queda ahí abajo. No, este está vivo. Y sigue sin morir, o sea... Es un zombie inmortal. Venga, muere ya. Me queda uno. No sé si me voy a poder dar a este cabrón. Vale. Le da... Bien. Voy a bajar para abajo a ver qué hay aquí. ¿Qué coño es esto? Vale. No tengo armas. Esta es la mala opción que habéis... Escogido los que tenéis metralleta. Pero bueno, voy a intentar investigar. Están levantándose los zombies. Y no tengo ni una simple arma. Ahora mismo no sé dónde estoy. Ahí hay un grande. Creo. No lo veo bien. Vale, ahora sí que lo veo. Ahora sí que lo veo. No, 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 no. 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 Me tiré una piedra. El cabrón. Vale. Quiero volver a subir para arriba. Y estar a salvo. Dime, por favor, que puedo subir. Sí. Creo que sí. Vale. ¿Puedo subir? Creo que, creo que puedo subir. Ahí. No. No me puedo coger ese sitio. ¿En serio? Vale. Si se coge, se coge, se coge el personaje. Y subimos otra vez aquí arriba. Vale. Guay. Muy bien. Ok. Vamos a entrar por esta puerta. Estoraje. Muy bien. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un hacha. Me voy a coger el hacha. Este zombie parece ser que está muerto. Hijo puto. Hijo puto. Vale. Pues sí. Está muerto. Esto sería un clicker del Last of Us. Pero bueno. Vamos a continuar y vamos a hablar con este hombre. Gaffar. Gaffar. ¿Qué te pasa, Gaffar? ¿Qué te pasa, Gaffar? ¿Qué te pasa, joder? Cuéntame qué te pasa, Gaffar. No, hablan los personajes. Así que esto lo omito. Y aquí tenemos la opción. Otra opción. ¿Qué opción escogeréis? Lo siento, Gaffar. Ya estás muerto. Dejaremos morir a Gaffar. O le encontraremos la antifina. ¿Qué escogerás? O le encontraremos la antifina.